Pues bienvenidos una tarde más a nuestro formato favorito en tu caja o en la mía hoy con nuestra primera conexión con un teatro que adoramos que es el teatro de Soho en Málaga con dos amigos que ya son viejos conocidos de en tu caja o en la mía que nos vienen a presentar esto que tengo aquí a mi espalda cómo es posible meter una pista de esquí dentro de una maravilla de teatro buenos días amigo David amiga Bárbara Santa Cruz cómo estáis muy bien gusto saludarte lo primero bueno hablaremos ahora de la nieve y todo esto cómo habéis llevado todo este año tan complicado y tan complejo dentro de claro evidentemente desde el ámbito de la cultura complicado ha sido no bueno pues sí la verdad es que ha sido un año ha sido un año catastrófico acaba de estar mi madre aquí de visita en Málaga y el otro día mientras cenábamos charlábamos un poco de esto viendo un poco luz y esperanza de que acabe esta etapa ya gracias a dios que todo el mundo está vacunándose y parece que la cosa ha pasado pero sí ha sido un año muy duro con muchas pérdidas ha sido un año muy triste bueno haciendo un guiño a esta maravillosa obra estamos en la pista para poder despegar de nuevo y nunca mejor dicho oye David cómo ha cambiado el teatro por detrás es decir ahora evidentemente hay seguridad en todos los sitios y me consta que el teatro de Soho es precisamente un exponente de eso pero claro vosotros que lo veis con el rabillo del ojo y de frente al público verlos con las mascarillas que no no les veis si se ríen si no se ríen si están enfadados si no están enfadados cómo ha variado el concepto desde el actor cómo ve al público ahora claro con esta con este teatro filtro pandemia yo os diría la verdad haciendo esta representación no noto el tema de la mascarilla porque es una obra que es tan cañera todo el rato que tenemos que estar tanto nuestros compañeros que la energía de fuera la recibes sabes que llega porque sabes que están ahí pero es como que no hay no hay manera de estar con ellos es verdad que cuando hago monólogos al principio se hacía muy raro muy raro no ver las caras pero es verdad que sonríe mucho con los ojos o sea que la gente no tenga un miedo a sonreír y llega un momento que te acostumbres tanto público como tú con esa dinámica y ya te digo y con esta obra estamos tanto en nosotros mismos todo el rato que es más la energía que te llega y te sigue llegando igual y que no no percibes que no ves las caras y las risas se escuchan eso se sigue escuchando ¿no? Verdad, cierto Oye Bárbara, hablando precisamente de vuestros dos personajes ya vamos a entrar en materia cuando os llega esta obra, cuando os llega esta propuesta a cuando se estrena y cuando se va desarrollando yo soy de los que pienso que el personaje no es el mismo siempre no es constantemente el mismo sino que evoluciona depende de vosotros, depende del público, depende del día ¿qué diferencia hay entre el personaje que te llegó a ti y el que podemos ver ya en el teatro, en el teatro del Soco? Pues sí que es verdad que Marc Montserrat-Druqué, el director nos propuso que llegásemos a los ensayos, a mí por lo menos, sin haber estudiado el texto con la idea de que el personaje se fuera creando aquí directamente bajo su batuta entonces durante las primeras semanas sí que tuvimos que dedicarle muchísimo trabajo a toda la parte más técnica pues las puestas de botas, bajar con los esquís entonces ha sido un proceso muy bonito porque de alguna manera el personaje no ha sido como establecido desde el principio sino que ha ido apareciendo con el tiempo y la verdad es que eso ha estado muy bien y yo ahora ya me siento muy cómoda haciendo de Melissa una tía tan libre, tan sexual y tan gamberra Oye, ahora hablaremos con David de su personaje pero ¿dónde empieza Melissa y acaba Bárbara? ¿y dónde acaba Bárbara y empieza Melissa? Pues hombre, ya sabes que siempre hay yo procuro poner mucha parte de mí en mis personajes de mis experiencias, de mis fantasías este es un personaje además que yo desde hacía mucho tiempo estaba con ganas de hacer un personaje así una tía liberada, que hace lo que le da la gana que no pide permiso ni perdón y está siendo bastante gozoso para mí encarnar esto mucha libertad, intentando ponerme en contacto con la mayor libertad posible mía en escena para regalársela a Melissa David, ¿y en tu caso? ¿ha pasado exactamente lo mismo con el personaje? ¿es el mismo que te llegó? ¿has tenido la misma libertad que en este caso Bárbara? Sí, bueno, es decir que que la propuesta que hice en casting coincidió mucho con lo que estoy haciendo ahora y lo que ha sido una metodología más racional soy más, me procuro, me muevo más en lo técnico creo que la ausencia de talento hace ganas a lo técnico y yo creo que, en mi caso, quiero creer que Gunter empieza cuando me subo al escenario y se muere en cuanto me bajo de él y aparece el abismo he sentido que es un superviviente es un colgar pero es feliz y creo que tanto el personaje de Bárbara como el mío son un poco los detonantes de todo lo que le pasa a las otras dos parejas que aunque somos los que menos presencia escénica tenemos espiritualmente creo que somos los más potentes creo que nuestra ahora siempre está flotando por el escenario Dinamita pura y, bueno, lo de Dinamita en una pista de esquí no sé yo, si está muy bien utilizado Oye, David, ¿dónde empieza? Exacto ¿Dónde empieza David y acaba Gunter y dónde empieza Gunter y acaba David? Lo mismo que le pregunté a Bárbara Pues es un poco lo que decía para mí Gunter empieza cuando me pongo el vestuario de Gunter y me capto los esquís y se acaba yo lo llevo de una manera más analítica yo el personaje lo busco de otra manera más desde el texto y no tanto en mí evidentemente soy yo, pero bueno, a mí me ayuda no buscarlo en mí para no juzgar al personaje que haga lo que tenga que hacer sin pensar que es un retrasado si se está comportando mal si tú eres buena ante las situaciones que se plantean para que no haya moral ni apropia hacia el personaje que vaya saco porque esto es una comedia aparte que necesita que todos, bueno, no sé si lo has visto cuando lo veas verás que todos los personajes vamos muy a saco y es lo que hace que funcione que los gags de todos tengan ese brillo, tengan ese sonido tan brillante Oye, no sé si Gunter es directamente proporcional a tu bigote o no pero vamos, la personalidad de Gunter completamente Sí, sí, esto es Gunter ¿Cuál es el valor que da esto en Málaga? Estoy ahora para rodar Guayater 2 y nada Directamente, además os estaba viendo por detrás digo, caray, bueno, tiene que tener una refrigeración el teatro de los ojos brutal porque estar en escena con esto tiene que ser curioso Oye, ¿y lo de esquiar qué tal se os da? Porque claro, evidentemente hablabais de las botas, los esquís evidentemente este lipstick maravilloso que habéis llevado una pista de esquí y además un refugio maravilloso en otras fotogramas que irán pasando después detrás de mí Lo de esquí, a esquiar, ¿cómo lo llevabais? ¿Bien o mal? Ahí ya le ha hecho renacer el gusanillo del esquí Sí, yo estoy ahora con un montón de ganas de ir a Sierra Nevada o a Keira o a Camanchu Porque es verdad que yo había esquiado hasta los 15 años de pequeña de vez en cuando me llevaba a mi familia y luego a los 15 cambié el esquí por la tabla y me empecé a meter unos porrazos considerables y como ya empecé a estudiar interpretación a los 17-18 dije, antes que dejarme aquí la cara y los dientes voy a aparcar esto un poquito y no había vuelto a esquiar y decían que es una cosa que nunca se olvida y afortunadamente sí que ha sido un poco así porque en Madrid, cuando ya cerramos el elenco y demás nos llevaron a practicar que pensábamos que nos iban a llevar a Sanadú pero no, nos llevaron a un centro comercial donde había una moqueta así que subía y tú bajabas y la moqueta iba al revés y oye, mira, dije, pues parece que ni tan mal y ahora ya estoy cogiendo soltura y vamos tú me ves ahí tirándome por la montañita y parece que soy como una de los hermanos Ochoa Es experta, tienes pinta de eso Sí, es experta, un poquito, un poquito De ahí a las Olimpiadas poco falta Oye, un compañero que ha visto y sabe de vuestra representación me habla de un detalle, a mí me parece muy curioso y os lo quiero trasladar y además estará junto con el artículo de esta entrevista que habla de la voz de los personajes es decir, de Melissa y de Gunther cuando os encontrasteis al personaje tanto David en el casting como cuando Bárbara recibe la propuesta os percatasteis, os sonó en la cabeza la voz del personaje porque a mí me han dicho, David, no reconocerías a Bárbara es algo que a mí me gusta mucho porque ese matiz y esa personalidad que da la voz también al personaje eso es algo que sale de manera natural que también lo buscáis ¿Cómo ha sido vosotros? Hombre, en mi caso hubo un poco de investigación porque mi personaje es austríaco es un monitor de esquí que es como su mundo realmente toda esa estación de esquí entonces, claro estuvimos buscando austríacos que hablaran español porque aparte se supone que esto es un monitor que atiende a gente de muchos países españoles, franceses, italianos, alemanes de todos los lados entonces, viendo cómo los austríacos hablaban español fuimos haciendo una composición porque, claro, hay austríacos que hablan castellano perfectamente entonces, eso nos valía porque, claro, que también buscamos un poco ese cliché que existe de ese austríaco que habla así un castellano un poco, pues, cruzado porque sabe muchos idiomas y tal y fue un poco apareciendo pues ese equilibrio de que sea un poco austríaco que sea gracioso que sea mantenible durante toda la función porque, claro, al final tienes que estar ahí tirando la voz y tal y cosas que, bueno no me acuerdo de una anécdota cuando Luis Tosar hizo Zelda 211 que fue con esa propuesta de ¡Mala madre! y el director dijo vale, me gusta mucho pero serás capaz de mantener todo esto toda la película pues al final tú tienes que buscar una propuesta que serás capaz de mantener función a función todos los días y que eso... Tiene que hacerte daño, claro lógico ¿Y en tu caso, Bárbara? ¿Qué fue el proceso? Pues mira, en mi caso sí que he estado trabajando mucho con Marc el bajar mucho la voz a los graves porque es un personaje que está muy conectado con lo instintivo entonces sí que de esa manera puede que mi voz en esta función esté sonando pues más grave de lo que suele ser mi timbre habitual y luego también hago de madrileña y entonces también estoy poniendo un poquito de la manera de hablar de mi ciudad Siendo yo como soy del barrio del Pilar de Madrid y entonces entre una cosa y la otra pues sí que estamos buscando la manera de hablar de Melisa Dijo a tu derecha el gallego austriaco déjalo estar ahí también Oye, me gusta... Yo no soy un de ellos Por eso Y yo no hago de gallego casualmente en esta Chicos a mí me encanta una cosa de esta obra es efectivamente pasa a pasar un grandísimo rato efectivamente hay maravillosos momentos para hacer reír pero yo siempre he dicho que detrás de una comedia hay el dibujo maravilloso de las miserias de los propios personajes Es decir dentro de esa dureza elegante y chulesca que por ejemplo pueda tener Melisa detrás hay una herida complicada hay grietas quizás esa es la coraza que hace que Melisa tenga esa actitud que pueda tener con el resto de los compañeros o con el resto de los personajes Perdón Sí, absolutamente además Melisa es un personaje muy misterioso porque sabemos que le pasa algo ella se muestra en momentos de la función bastante desesperada vemos que está buscando algo que está esperando un mensaje pero ella intenta sobreponerse y tapar y tapar y tapar pero por supuesto que es una parte fundamental del personaje ese conflicto que ella tiene es una trágica comedia y a pesar de que la gente disfrute un montón y se ría un montón viéndonos los personajes estamos intentando trabajarlos con la mayor humanidad posible y como en la vida misma pues tienen sus luces y sus sombras Oye David qué importante es el silencio en el teatro porque en esta obra también es tan importante lo que se dice como lo que no es muy importante también eso Para mí esta obra representa mucho lo que es el teatro me refiero a si se hacen paralelismo por ejemplo teatro y cine y para mí esta obra es más un paralelismo con un cuadro hay un pintor que lo pinta después hay alguien que se pone delante e interpreta una cosa y para mí esta obra tiene un poco de eso yo creo que según tu estado de ánimo sacarás unas conclusiones otras y creo que se apuntan muchas cosas que el personaje de Bárbara es muy claro sabemos que le pasa algo todo apunta ella por supuesto tiene su motivación y sabe por qué y la gente pues se quedará más con una parte o con otra que también creo que es un poco lo bonito de esta obra como aquellos libros de elige tu propia aventura tú aquí vas llevando tu historia personal viéndola ahora por donde tú quieres y creo que es lo interesante de esta obra oye chicos para ir terminando ya me la sirvió casi en bandeja David cuando hablaba de buscar ese austríaco que hablar español en esa búsqueda os imagináis haberos encontrado en una cafetería en el centro de Málaga a ese punter y a esa melisa tomándose un café si fuerais capaz de tener o sentaros a tomar un café con ellos como os imagináis esa conversación que os gustaría preguntarles a ellos si fuerais capaces de verlos directamente mirarlos a los ojos yo con Gunter creo que no sería capaz de hablar de nada porque Gunter solo me intentaría sacar pasta intentaría darme clases de tenis o de golf o recomendarme que vaya a su restaurante o un superviviente vamos es que yo creo que esa es la palabra clave para Gunter o sea yo creo para mí es lo que lo define y he conocido monitores de esquí así además no austríacos pero pero sí que tienen ese rollo de ven como el pato el tío Gilito que ve la gente con símbolos del dinero pues yo creo que con Gunter sería difícil profundizar y en tu caso Bárbara creo que su realidad se queda muy triste exactamente no sé si él es consciente de su realidad eso se dibuja la obra muy bien yo creo que realmente él no es capaz de mirar a sí mismo se queda solamente lo que ve lo que puede conseguir de los demás sí hay un momento que que parece que se ilumbra pero al final dices ah no este ya está otra vez en lo de siempre para faturar 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 Bárbara en tu caso cosa que a veces pasa eso también en tu caso Bárbara ¿cómo sería esa esa conversación con con Melissa? me gustaría poder poder preguntarle qué le pasa porque yo me he hecho mis propias conjeturas para imaginar qué es lo que le pasa pero no sé si coincidirán con lo que el autor ha escrito qué le pasa a Mel me gustaría preguntarle qué le pasa y también me gustaría decirle que que se apoye en los demás que se apoyen sus amigos que se apoyen su familia que hay veces que que cuando una está un poco yo creo que tendrá no lo sabemos pero si tuviera que cuando uno está en crisis intentar salir adelante solo se hace más complicado chicos ¿cómo os ha recibido Málaga? para terminar porque jugáis en casa es producción de casa es estáis en jugáis como la selección en Sevilla en la cartuja ¿cómo os ha recibido Málaga? y de algún día les pitaron o sea que no sé yo si la comparación es muy buena bueno pero quédate con lo de Eslovaquia David Quédate con lo de Eslovaquia les aplaudieron va cuando las cosas van bien que es muy español eso también no pues la verdad es que un lujo pero también por una parte una pena porque claro uno piensa en Málaga y dice qué guay una ciudad tan bonita aparte con lo que mejora pero claro nosotros estamos currando es verdad que le arañamos horas al día para tratar de disfrutar la ciudad un poco pero pues la gente con la obra bueno dentro de todo lo pionero que es todo esto de programar en verano de que venimos de que venimos de donde venimos y tal que la verdad que es una apuesta es un regalo para nosotros del teatro del Soho Caixa Bank de repente con esto es como creo que estamos todos como muy agradecidos pero situándonos con la ciudad chicos se nos ha olvidado algo que os gustaría que pusiéramos con firma como presentación o rúbrica esta conversación en la pista nos hemos acercado a lo que queríais contar hombre a mi me gustaría me gustaría añadir o sea me gustaría animar a la gente a que venga a vernos porque me parece un montaje espectacular es una macro producción que solo Antonio Banderas es capaz de montar una escenografía así en un teatro porque lo hizo él vino él estuvo clavando el arbolito lo ha puesto lo ha hecho Antonio creo que es una obra que que va a provocar risas que también va a dar que pensar y que es que es una una oportunidad de ver algo muy diferente es por eso sí que animo a la gente de Málaga y de alrededores que que sigan viniendo a vernos porque vamos a estar ahí con todo nuestro corazón y todas nuestras ganas intentando contar esta historia lo mejor posible incluso que vengan por curiosidad yo por ejemplo en mi caso hubo un momento que Laura quería hacerla por curiosidad porque cuando me contaban no vais a esquiar y yo pero como esquiar esto quiero verlo sabes pues aunque solo esa razón primera va a venir es buena y después creo que se llevará a muchas gratas yo os diría que hay muchas razones para ver la obra la primera sois vosotros porque sois el máximo exponiente del buen rollo del talento y de la calidad y sobre todo porque la cultura y más en ese teatro es hiper mega segura cuando uno va a ver una producción así va tranquilo va seguro y va simplemente a divertirse a desconectar a pensar y a sonreír chicos ha sido un verdadero placer que nadie sea de Málaga de alrededores o ahora que podemos desplazarnos que vaya a veros porque el teatro del Sojo efectivamente está siendo ese ejemplo de la cultura segura y vosotros dais ese ejemplo y esa luz al teatro que siempre 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 nos hace falta David Bárbara ha sido un verdadero placer nos vemos en la pista gracias muchas gracias besos gracias 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 Música